Prueba, vive 100 Que muy cansado, casi dormido, si tienes sueño, tómate un vive Que muy cansado, casi dormido, si tienes sueño, tómate un vive Que muy cansado, casi dormido, si tienes sueño, tómate un vive Al que se duerme en las clases, al que bostez en el trabajo Al que come y se duerme, al que cabe en el coche En ese momento del día, convive 100 Me despierto y vivo al 100, vive al 100 por solo 10 pesos Por solo 10, por solo 10 Despierta con vive 100, una bebida diferente, deliciosa y refrescante Hecha con los ingredientes naturales, extracto de quay y extracto de guaraná Vive 100 funciona, tómala y vive al 100 Mejor, vive solo cuesta 10 Vive al 100 por solo 10 pesos Por solo 10, por solo 10